Olor a hierba quemada Olor a hierba quemada Animales que descansan Y algarabía en el camino Una campana que tañe Un horizonte de fuego El ave que llega al nido Eleva al cielo su ruego Tras la montaña lejana La luna se echa curiosa Y mientras muere la tarde La luz se enciende en la choza La campiña languidece Se va envolviendo en la calma El viento ya se adormece Tranquilizando las almas Las voces del día se escuchan Se van muy lejos, muy lejos O a los amores pasados Que siempre nos dejan eco Y así se muere la tarde Como será nuestra vida Se va envolviendo en la sombra Hasta que queda perdida A o los amores pasados Y así se va envolviendo en la sombra